Buenas tardes, soy Carla Rosiñoli, directora ejecutiva de Amcham Guayaquil. A nombre de todos quienes hacemos la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio de Guayaquil, extendemos un sincero agradecimiento al Colegio Americano por haber sido la sede de las elecciones para el directorio 2021-2023. El Drive-Thru Elections ha sido posible gracias a ustedes. Gracias por la acogida al Colegio Americano. Gracias por ver el video.